Se fue silencio hacia el río con su repique de tardos Andará por el remanso, el agua por la cintura Y los talones de farro que no daría silencio por verte subir la calle Vete a chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde Vete a chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde Allá muy cerca del río donde es más fresca la arena Donde se calla el canto de su rueda despareja Pantalón arremangado, el barrilero se arregla Silencio le está robando al Paraná su agua fresca Se fue silencio hacia el río por caminos de chincharras Andará por el remanso, con su barril aguatero Vos de sábado resolarás Que no daría silencio por verte subir la calle Vete a chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde Vete a chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde Allá muy cerca del río donde es más fresca la arena Se calla el canto de su rueda despareja Pantalón arremangado, el barrilero se aleja Silencio le está robando al Paraná su agua fresca Le está robando al Paraná su agua fresca ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! Aplausos Aplausos